Ok, avanzamos con más música en esta noche para todos los que están bailando El saludo cordial de los corridos consentidos con los nuevos rebeldes y la séptima banda Se llama el corrido de los dos de la Lima y échale con pisa Esa colonia de la Lima, hay tres recuerdos muy grandes Pues recuerdo a dos amigos, sinceros y a toda madre Él era Lorenzo Astorga, también Humberto Alvarado Se salieron de la Lima, era un jueves por la tarde Lorenzo dijo a su madre, pronto voy a regresar Por mí no tenga pendiente, San Judas me va a cuidar Le hicieron una llamada, ese jueves por la tarde Se salieron chicoteados para un asunto arreglar No pensando que sus vidas hasta iban a llegar Iban por la carretera y les hacen la parada Pero Lorenzo y Humberto se confiaron demasiado Unos hombres traicioneros los bajaron esposados Los llevaron pa' pericos pa' una parcela sacarlo Torturando demasiado para luego rematarlo Era demasiado el miedo y así lograron matarlo Gritaba el compa Lorenzo Tóquenme compa Alejandro Mi corrido preferido, Sierra de Badiro Guato De ese apuro pa' adelante, no se agite compa Chava Ahí le va mi convertido, ese corrido del condo El que tanto le gustaba, cuando en vida se encontraba Rodeado de sus amigos, que siempre lo acompañaba Están crezlando los buitres, de seguro huyeron sangre Quieren atrapar al cóndor y no hayan como llegarle Ya me despido cantando y no nos vayan a olvidar Por poco pierdo la vida, con lo que voy a contar 10 de agosto 2008 y quisiera recordar Me cayeron a mi pie